Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas una vez más a su programa Pastores con Olor a Ovejas. Hoy tenemos el gran privilegio de compartir con ustedes el Evangelio de este domingo, en el que celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad. Y vamos a compartir un adelanto de lo que celebraremos en esta semana, la gran solemnidad también de Corpus Christi. Y vamos a compartir con ustedes las incidencias de todas las actividades de la Arquidiócesis de Santo Domingo y de la Iglesia Nacional. Bienvenidos a Pastores con Olor a Ovejas. Muchas gracias por seguir con nosotros con Pastores con Olor a Ovejas. Hoy tenemos el gran privilegio de compartir con todos ustedes dos de sus pastores. Tenemos con nosotros al diácono Rafael. ¿Qué tal, reverendo? ¿Cómo se siente? Bien, gracias al Señor. Qué bueno, cuánto me alegro, cuánto me alegro. Qué privilegio compartir con todos los amigos que nos siguen en este día tan especial. Hoy estamos celebrando una gran fiesta en la Iglesia. Estamos celebrando la solemnidad de la Santísima Trinidad. Cuando decimos solemnidad, estamos hablando de una fiesta muy grande, muy importante, que tiene un carácter festivo solemne. Por eso hoy toda la Iglesia se ha concentrado en esta gran festividad que se celebra en todas partes del mundo, reconociendo que en Dios tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios trino y uno, el gran misterio de la Santísima Trinidad. Gracias. Pues a ver, reverendo, como nos introducimos a escuchar la palabra que el Señor nos revela, la palabra que el Señor nos da a conocer, que nos comunica a través de su Santo Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en Él no será juzgado, el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué hermoso este texto del Evangelio que acabamos de escuchar. Y yo creo que es uno de los versículos de los santos Evangelios más conocidos por todo el mundo. Juan 3, 16. Sí, Señor. Tanto amó Dios al mundo que nos entregó a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, no muera para siempre, sino que tenga salvación, vida eterna. Nosotros podemos reflexionar a la luz de este Evangelio cuán grande es el amor de Dios para con toda la humanidad. Y con esas palabras comienza el Evangelio. Tanto amó Dios al mundo. No hay otra razón por la cual Dios nos haya creado que no haya sido por amor. Y no hay tampoco ninguna otra razón por la cual Dios nos envió a un Salvador, a su propio Hijo que se encarnó, que vino a morir por nosotros en la cruz, que vino a enfrentarse a la muerte y llegar hasta la gloriosa resurrección que no fuese por amor también. Por eso la palabra que nosotros podemos usar para poder acercarnos un poco a una definición de Dios es la palabra amor. No hay ninguna otra palabra que concentre tanto significado, tanta profundidad para referirnos a lo que Dios ha hecho con nosotros y a lo que Dios es. Y también Dios se ha revelado al mismo tiempo como amor. Por amor es la palabra que más nos permitiría a nosotros acercarnos a ese ser, a esa esencia que hay en Dios mismo. Por amor es que Dios nos ha creado, por amor es que Dios también nos ha salvado y por amor es que Dios también nos escoge a nosotros para ser de los que anuncian esta verdad que hemos conocido, que su Hijo Jesús se ha encarnado, que ha muerto, que ha resucitado, todo por amor a nosotros. Y el mismo Jesús luego en la predicación que va a asumir en su vida pública va a utilizar mucho la palabra amor. De hecho el mandamiento que él va a definir como el más importante de todos es el mandamiento también del amor. El amor a Dios y el amor al prójimo como a nosotros mismos. Esta es la clave para nosotros poder entender un poquito el plan de salvación de Dios y para nosotros poder aceptar también la propuesta, la invitación que el Señor nos hace para seguirlo a Él, amándolo sobre todas las cosas, olvidándonos o dejando atrás el mundo, poniendo en primer lugar a Dios y también a nuestros hermanos. Así es. Bueno, esta solemnidad que celebramos hoy, la Santísima Trinidad, es algo bello, hermoso, pero también un poco difícil de entender, porque es un gran misterio, es un misterio. Y las cosas de Dios son misterio, que no tienen una forma humana de cómo nosotros poder entenderlo, razonarlo. Un misterio es algo que sucede y la mente no tiene la capacidad de captar y de ver cómo suceden. Solamente Dios tiene la capacidad para hacerlo. Entonces, en la Santísima Trinidad, que hoy celebramos esa solemnidad, donde ese gran misterio de unión del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que actúa en ambos, es lo mayor que puede tener el mundo, esa Santísima Trinidad. Porque de ahí surgió lo que fue la creación de todo lo creado, de todo lo que existe. Entonces, Dios, para llegar y ver y poner de manifiesto esto que dice la palabra, que Dios es amor, envió a su Hijo para que lo palpáramos y viéramos realmente que es amor en realidad. Por eso, la palabra nos dice que el que ve a Jesús ve al Padre y es que Jesús es amor, es amor. Y esa es una de las condiciones que se nos presentan a nosotros en el caminar, en el transcurrir, de buscar lo que es esa santidad y no solamente la santidad, sino la felicidad del ser humano. Y es una de las condiciones que se nos presentan a nosotros en la santidad y no solamente la santidad de nosotros escudriñarlo por todos los medios, por todos los lados, para nosotros poder llegar. No vino a servirse, sino a servirnos a nosotros a través de ese gran misterio de la Santísima Trinidad. Hay una palabra clave que usted ha mencionado, Diácono, y esa palabra es la palabra misterio. Y qué bueno que usted nos ponía en la línea de ir comprendiendo un poquito hacia dónde se dirige, hacia dónde va el misterio de salvación de Dios. Efectivamente, nosotros no entendemos nada de esto. Es algo que está, como usted lo decía, mucho más allá del alcance de nuestra comprensión. Es un misterio porque está más allá del alcance y la comprensión de nuestros sentidos. Y para ello necesitamos abocarnos a la fe que Dios nos ha dado como un don. El misterio que no comprendemos, sin embargo, lo creemos desde la fe, porque Dios nos ha hecho capaces de creer, así como nos ha hecho capaces de amar, que es lo que más nos hace semejantes a Dios. Entonces, este misterio de la salvación de Dios ha llegado hasta nosotros, y como dice el Diácono, nos lo ha revelado el Hijo, Jesucristo, la palabra hecha carne, que ha venido al mundo, como dice el Evangelio de hoy, para salvar a todos, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos nos salvemos y lleguemos al conocimiento de la verdad. Él quiere que todos lleguemos a la salvación y a la vida eterna. Y esa es la razón de ser por la cual Dios nos ha enviado a su Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Ese misterio es que estamos celebrando hoy. Dios que es Padre, Dios que es Hijo, Dios que es Espíritu. Dios Padre ha hecho la obra de la creación, que es la parte que se manifiesta más la presencia del Padre Creador en el Antiguo Testamento. Y en ese mismo orden nos envía a su Hijo, que tiene la misión fundamental de rescatarnos, de redimirnos, de reconciliar a la humanidad y la creación con Dios, que había sido distanciada de la presencia de Dios por la entrada del pecado en el mundo. Ahora el Hijo es quien realiza esta obra de redención, de hacernos reconciliarnos o retornar a la presencia del Padre. Y esto es lo que está manifestando este texto del Evangelio de hoy, que por este gran amor que Dios nos tiene, nos ha dado a su Hijo para la salvación de la humanidad. Ahora a nosotros nos toca una respuesta desde la fe a esta invitación que Dios nos hace para recibir a su Hijo, es decir, para recibir la palabra de salvación, para aceptar el llamado a la salvación y para ponernos en camino. Y para eso es que nos regala el Espíritu Santo, que acabamos de celebrar la gran solemnidad de Pentecostés, la llegada del Espíritu Santo a la tercera persona de la Santísima Trinidad. Ahora con todo esto que Dios nos ha dado a conocer, a nosotros nos toca responderle desde la fe a Dios y darle un sí rotundo a Dios, no un sí condicionado, sino un sí con todo el amor del que nosotros somos capaces. Así como Dios nos ha amado, que nosotros seamos capaces de darlo todo por Dios por amor y que también expresemos de manera concreta ese amor que decimos tener a Dios expresado en el trato con las demás personas, en la manera como nos acercamos, como atencionamos, como acogemos a los otros. Vamos a pedir al Señor que en esta gran solemnidad de la Santísima Trinidad podamos reconocerlo a Él como Padre, como Hijo, como Espíritu y que podamos ponernos a la disposición de Dios en esta obra hermosa guiada por el Espíritu Santo, que es la Iglesia de Jesucristo. Reverendo Diácono, con su anuencia y la de todos los amigos que nos siguen, vamos a hacer una primera pausa en el programa de hoy y en breve regresamos con Pastores con Olor a Ovejas. Pastores con Olor a Ovejas Muchas gracias por seguir en sintonía con nosotros con su programa Pastores con Olor a Ovejas. Nosotros hemos celebrado en estos días, muy recientemente, una gran fiesta en la vida litúrgica de la Iglesia, que es la solemnidad de Pentecostés, es decir, los 50 días después de la resurrección del Señor, es decir, al final de la Pascua. Hemos concluido litúrgicamente el tiempo de la Pascua con esta solemnidad. Y a seguidas, la liturgia coloca el siguiente domingo después de Pentecostés la celebración de otra solemnidad, que es la Santísima Trinidad de Dios, de la que hemos estado hablando en este programa hoy. Pues este momento estelar de la celebración de la Santísima Trinidad de Dios nos permite detenernos y reflexionar, ahondar un poco sobre el significado de este misterio. ¿Por qué nosotros hablamos en la Iglesia de la Santísima Trinidad? Bueno, pues deberíamos responder ya cuando lo primero es porque Jesús, el Hijo, nos ha afirmado que Dios es Padre, que Dios es Hijo y que Dios es Espíritu Santo. El mismo Jesús lo ha dicho, lo ha mencionado, habla del Padre, el Padre me ha enviado, el Padre y yo somos uno, sean perfectos como el Padre y como el Hijo son perfectos. O sea, nos está hablando que Dios es también Padre al tiempo que Él se autorrevela como Hijo. Y más adelante, cuando Jesús ya va a retornar al cielo, en el momento de la ascensión, allí le revela algo más a sus discípulos. Le dice, reciban el Espíritu Santo. Quédense aquí hasta que reciban el Espíritu Santo, le dice. Y luego le da la misión en la que le va a acompañar este Espíritu. Pues entonces ya Jesús nos ha revelado que Dios es Padre, que Dios es Hijo y que Dios es Espíritu Santo. Tenemos el misterio de la Santísima Trinidad de Dios. Y la Iglesia reflexiona sobre este misterio que nos ha dado a conocer el mismo Hijo Jesús. Y a esto le llama entonces un dogma, es decir, una enseñanza de fe. En el sentido de que nosotros los cristianos lo creemos por la fe que Dios nos ha dado, como decíamos ahorita, aunque no lo entendamos mucho, porque está más allá del alcance de nuestra comprensión humana. Nuestra razón, nuestra mente no llega a entender en su esencia, ni explicarlo en su profundidad y plenitud del significado tan profundo de este misterio de Dios. Entonces, recuerden que el diácono utilizó la palabra misterio, esa palabra clave, el misterio de la Santísima Trinidad. Pues como nosotros en la Iglesia recibimos, proponemos, acogemos y anunciamos que Dios es Padre, que Dios es Hijo, que Dios es Espíritu. Pues lo anunciamos sobre todo y lo enseñamos a través de la doctrina, a través de la enseñanza de la Iglesia. Fundamentados, por supuesto, en la fuente bíblica, que es en donde está revelado todo esto. Así lo enseñamos y así lo vivimos. Pero nosotros, en nuestra vida práctica de fe, reverendo diácono, todos los días estamos refiriéndonos al misterio de la Santísima Trinidad. Y a ver, ¿cuáles serían en esas acciones concretas de la vida de fe y litúrgica que nosotros nos referimos cada día a la Santísima Trinidad? Bueno, la Santísima Trinidad está en el cristiano, inmerso en todo momento. En todo momento nosotros tenemos presente lo que es la Santísima Trinidad, porque esta es Dios, el Hijo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. O sea, tres personas en una sola naturaleza, la misma divinidad. Entonces, esto nosotros lo vemos comenzando, ¿por qué? Por el bautismo, por el bautismo. Comenzamos por el bautismo, ahí nosotros recibimos lo que es esa Santísima Trinidad que nos revela en ese momento. Luego, todo aquel aún no sea bautizado y participa de ese rito de la Eucaristía, ahí también escucha lo que es ese misterio de la Santísima Trinidad. Y recordemos, diácono, que el mismo bautismo se hace presente en la Santísima Trinidad porque fue el mismo Jesús que lo indicó así cuando mandó a sus discípulos. Vayan por todas partes, anuncien el Evangelio y hagan a todos mis discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De manera que es un mandato del mismo Jesús expresamente. No es un invento de la Iglesia, sino un mandato de Jesús. En el bautismo tenemos la presencia de la Santísima Trinidad y cada vez que celebramos este sacramento, ahí hacemos constar esa presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu. Así es. Y la Eucaristía entonces, decía usted también. Sí, en la Eucaristía nosotros ahí también podemos ver la diferente forma que nos llama realmente la doctrina a presentarnos lo que es la Santísima Trinidad en todos los momentos. Y es el momento culme porque en el momento que se pide en la Epíclesi para la consagración, ahí estamos viendo la acción del Espíritu Santo en el Hijo, con el Hijo y el Padre también. O sea que ahí entra en conjunción lo que es la tres personas en ese momento. Ahí el sacerdote o el celebrante que en Cristo, en la persona de Cristo, está presente, clama por el Espíritu para que haga la transultanciación de esos que tenemos aquí en el altar del sacrificio, que es el pan y el vino. Y ahí entonces se conjuga, se consuma ese gran misterio que muchos, muchos no entienden y no lo ven, pero se realiza en ese momento. Entonces, esa es una de las acciones realmente de ese santo misterio de la Santísima Trinidad. También podemos decir que dentro de la celebración de la Eucaristía, como usted ha indicado, en el rito, ya desde que comienza la misma celebración, hay una invocación de las tres divinas personas. Porque el ministro que preside la Eucaristía, la celebración, lo primero que hace es signar, llamar, invocar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Así comienza la celebración Eucaristía, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estos son los ritos iniciales al momento de celebrar la Eucaristía. Y no solamente en ese momento, sino ya en la parte culme, como decía el diácono, en el momento de la oración de consagración del pan y del vino, la Epíglesis, es una invocación al Espíritu Santo para que consagre allí estas especies eucarísticas y ya dejarán de ser pan y vino para convertirse en cuerpo y sangre de Cristo. Pero también esa misma parte de la consagración termina con una oración que en términos litúrgicos le llamamos la doxología, que allí el sacerdote que está presidiendo va a invocar nueva vez el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Al decir, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, y la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Aquí aparece nueva vez la invocación al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo dentro de la celebración de la Eucaristía. Y así como comenzó la celebración de la Eucaristía invocando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, así también termina la celebración enviando a misionar a todos los que han participado en esa celebración, pero encomendándolos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. O sea, cuando el Padre o el Ministro da la bendición, y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Entonces podemos ver cómo tan claramente nosotros todos los días estamos en nuestras acciones sagradas haciendo presente esto que Jesús, el Hijo, nos ha revelado, que Dios es Padre, que Dios es Hijo y que Dios es Espíritu Santo. Y que hay una conciencia plena, muy arraigada en la vida de los cristianos católicos, de esta presencia de Dios Uno y Trino en medio de la vida de cada cristiano y en las acciones santificantes y sagradas que realizamos los cristianos para el bien de toda la Iglesia universal. Así que está con nosotros el Padre, el Hijo y el Espíritu en todo momento y en toda acción de la vida de la Iglesia y en todas las celebraciones de nosotros los cristianos, estas que son dirigidas a Dios para la alabanza suya y para el beneficio de nosotros los fieles que creemos en Dios y que creemos en el efecto espiritual y santificador de cada uno de estos sacramentos que celebramos, lo mismo de las demás acciones devotas y sagradas también. ¿En qué otro momento nosotros podemos mencionar así el Padre, el Hijo y el Espíritu? No solo en la celebración de la Eucaristía y la celebración del bautismo que hemos visto hasta ahora. ¿En qué otros momentos? Bueno, en la mayoría de los sacramentos siempre se invoca la presencia de la Santísima Trinidad porque sin ellos no hay efecto realmente en lo que son los sacramentos. Ahí tiene que estar la presencia del Espíritu Santo. Y que nosotros decimos que son tres personas en una sola divinidad, en un solo Dios. Y hay algunos que dicen que ¿cómo va a ser el Espíritu una persona? Pero en realidad es una persona porque está presente en el momento que se le invoca. Se está ahí y eso es de fe, de la persona de fe que vive realmente esos momentos grandiosos que el Señor le regala a uno. Y cuando nosotros nos acercamos al Santísimo, a la adoración, siempre lo hacemos pidiendo también la presencia de la Santísima Trinidad. ante tan gran amor que es Jesús, que lo tenemos presente. Y a veces nosotros actuamos de una manera a veces inconsciente de a quién es que tenemos al frente. Es al Hijo de Dios, que es Dios también, que es amor y que viene realmente a nuestra presencia para llenarnos de esa capacidad para poder brindarle a los demás también amor. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Dice, el que cree en el Hijo, dice el Padre, dice el Hijo, el que crean en Él no será juzgado. Por eso la palabra dice que si usted no ha creído en Jesús, si usted no cree en Jesús, ya usted está juzgado. Por eso pedimos que a la Santísima Trinidad que nos dé ese amor y la capacidad y el discernimiento de nosotros amarle siempre. En ese tenor queremos subrayar esa unidad de los tres, del Padre, del Hijo y del Espíritu en todo momento y en toda la vida de los cristianos, en toda acción sagrada que celebramos, allí están presentes los tres, como decía, el diácono, el Padre, el Hijo y el Espíritu. No andan por separado, no anda cada uno dividido de lo que pasa con el otro, sino que hay una unidad interna hacia adentro entre los tres, hay una comunidad interior que son indivisibles. Padre, Hijo y Espíritu están los tres unidos. Entonces nos habla a nosotros del sentido de una comunión interna que hay en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu. Y por eso es que la Iglesia se inspira en este modelo a seguir, digamos así, de unidad intrínseca. La Iglesia también procura mantener este sentido de unidad, este sentido en donde está presente, pues, que allí se dé la imagen de unidad. No hay espacio para la división, no hay espacio para la discordia, no hay espacio para hablar que yo soy de Pedro, que yo soy de Apolo, que yo soy de Pablo. Aquí somos todos de Jesucristo. Y este sentido tan profundo de unidad y de comunión es el que hoy nosotros quisiéramos, pues, seguir abogando y reflexionando en todas las comunidades cristianas para que allí se muestre realmente la presencia de Dios uno y trino. Vamos a pedir una vez más al Señor que Él siga haciendo su obra en medio de nosotros a través de su Espíritu que nos ha dejado para que la Iglesia sea cada vez más imagen de esta trinidad santa de Dios, única e indivisible. Vamos a hacer una muy breve pausa y ya regresamos con pastores. ¿Cómo logró vejez? Gracias por seguir fielmente en sintonía con nosotros, con pastores, con olor a ovejas. El reverendo diácono Rafael y yo queremos compartir con ustedes en este bloque ahora tan especial, parte importante de lo que la Iglesia se está preparando a vivir en estos días. Y estamos ya dando los toques finales a la celebración de otra gran festividad en la vida de la Iglesia. Y estamos hablando de la solenidad de Corpus Christi. Qué conocido es por todos el cuerpo y la sangre de Cristo. Esta gran festividad que los cristianos esperamos cada año para esta época. Sí, tremenda fiesta. ¿Verdad que sí? Yo sé que la gente tiene siempre la expectativa de que vamos a tener una celebración multitudinaria, como ya estamos acostumbrados cada año, y que solo fue interrumpido durante la pandemia. Pero ya hemos retornado nueva vez a la celebración de nuestros encuentros con gran cantidad de personas concentradas en un solo lugar. Y este año vamos a tener nueva vez esta celebración del Corpus a nivel de nuestra Arquidiócesis de Santo Domingo bajo la modalidad de la celebración por vicarías y también en el Distrito Nacional. Así que tendremos cinco celebraciones simultáneas en cada una de las vicarías episcopales, territoriales y también en el Distrito. Y quisiéramos pues ir dando algunos, adelanto algunos tips sobre el significado y sobre lo que comporta celebrar el Día de Corpus Christi. Porque estamos hablando de la Eucaristía, del Sacramento de la Eucaristía. Y quizás, reverendo Diácono y amigos que nos siguen, lo primero que nosotros deberíamos decir al hablar de la Eucaristía y de esta celebración de Corpus, es que estamos hablando del Sacramento que el mismo Jesucristo, el Señor, instituyó aquella noche del Jueves Santo antes de ser entregado. Antes de pasar al momento fuerte de la pasión, Él quiso dejar su presencia en un Sacramento que los discípulos suyos pudieran celebrarlo a cada momento. y quiso quedarse en dos especies muy concretas, tomó pan y tomó vino, que a partir de ese momento se van a convertir en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Y no solo eso, sino que Él le dio el mandato a sus discípulos, a los apóstoles que estaban allí con Él, de celebrar este Sacramento hasta que Él vuelva. Es decir, celebren la Eucaristía, este memorial, esta memoria hasta que yo regrese. Y como no se ha producido todavía, históricamente, este regreso triunfal de Jesucristo al final de los tiempos, la Iglesia continúa celebrando la Eucaristía y cumpliendo así con este mandato del mismo Señor. A ver, al hablar de Eucaristía, entonces tendríamos que ver cómo es que en la vida de la Iglesia se acoge, se recibe, cómo se celebra, cómo se vive, cómo se prepara, cómo se explica. Hay muchas cosas por aquí en las que nosotros tendríamos que detenernos. Sí que el tiempo es tan cortito, pero veamos algunos aspectos que nos permitan acercarnos hasta allá. Bien, bien, Padre. Mire, primero, la Eucaristía, que es la parte culmen realmente del cristiano, nos llama primero la atención de que Jesús, en el momento que instituyó la Eucaristía, en la cena con sus discípulos, cogió elementos tan sencillos como era él, de humilde. Cogió el pan, que el pan llegaba a todo el mundo, inclusive en aquel tiempo se le daba el pan, el maná, a todo el mundo, pero de una manera no como él en la institución lo ha dejado, como sacramento, santo, le dio el pan que puede llegar a cualquiera, a lo más lejos en el mundo, el pan lo más sencillo, y el vino por igual. Ahí consagró y no ha dejado a nosotros ese memorial, porque ya él sabía que se marchaba, que llegaba su momento, porque de todo ser humano, el único ser humano que ha pasado por la tierra y digo humano, pero si digo Jesús, Dios y hombre, para no entrar en herejía diciendo Dios o diciendo hombre, Dios y hombre verdadero, el único que sabe realmente cuál es su verdadera historia, su futuro, es Jesús. El único que predijo todo, lo escribió todo, antes de que pasara, fue Jesús, y nos lo dejó a nosotros, para que nosotros tuviéramos esa vida realmente que necesitamos. Y la Eucaristía es un pasaje donde realmente nos une, nos lleva, nos encampana, como dice, a ese encuentro con él, con Dios, para vivir en su presencia y para vivir en santidad. Por eso, la Eucaristía, todos los días, celebrada en el mundo entero, la vivimos todos los cristianos, y aún los que no son cristianos, que buscan realmente el acercamiento y buscan algo mayor de lo que ellos tienen, buscando a Dios, y por aquí realmente lo buscamos, lo buscan a Jesús a través de la Eucaristía. Un sacramento grande, tan grande, muy grande, muy grande, que siempre suceden en cada sacramento eucarístico, siempre suceden cosas, aunque no se digan, pero pasan, porque él se hace presente, y donde Jesús está presente, todo cambia, nada queda igual. Y por eso hay personas que hablan de sanaciones, hablan de muchas cosas, pero siempre sucede algo donde hay una Eucaristía, se celebra. En ese sentido, reverendo diácono y amigos que nos siguen, una de las cosas que siempre se procura señalar y subrayar en cada celebración de esta solemnidad de Corpus Christi, es que en la Eucaristía hay una presencia real de Jesucristo. Más bien, la Eucaristía es presencia real de Jesucristo. Una presencia que, como dice el diácono, es sanadora, una presencia que es santificante, una presencia que nos une, una presencia que crea en nosotros la paz, la comunión, lo que es Jesucristo, está aquí patente en la Eucaristía. Y otra de las cosas que también se subraya mucho en la reflexión del Corpus Christi, es que esta presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, no se limita, no caduca, no se acaba, sobre el altar al momento de concluir la celebración del rito de la Eucaristía. Es decir, la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía no pasa jamás. No termina en el momento en que termina la celebración eucarística, sino que es una presencia permanente, real y permanente. Por eso es que ustedes notan que cuando se celebra la Eucaristía, después que ya se ha comulgado, sobre el altar quedan trozos de la hostia que ha sido repartida, cuando es la hostia grande, o bien las pequeñas hostias consagradas, que ahora lo que se hace es llevarla a un lugar especial, que se le llama la reserva, en donde está el sagrario, como decimos nosotros. Entonces se hace la reserva eucarística. Es llevada allí al sagrario, donde se conserva, para dos cosas muy fundamentales. Primero, para poder llevar a los enfermitos que no pudieron estar presentes en esa celebración, a Jesucristo en la Eucaristía. En esto nos colaboran mucho los diáconos y también los ministros extraordinarios de la comunión. Ahora, en las parroquias que tenemos muchos enfermos y que el sacerdote y el diácono solo no pueden ir donde tanta gente, entonces los domingos, sobre todo, nos ayudan, nos colaboran, estos ministros que han sido instituidos en nuestra iglesia local para este servicio pastoral. Y el otro motivo es para que esa hostia consagrada, esa Eucaristía, Jesucristo que está allí en el sagrario, sea expuesto para la adoración a los fieles que vienen a adorar a Jesucristo, porque creemos que Él está presente allí. Entonces, cuando colocamos en el sagrario, la Eucaristía es con estas dos intenciones. Llevar el viático a los enfermos que no pudieron venir por su enfermedad, por su limitación a esta celebración eucarística y también para la adoración de Jesús, tanto en el sagrario allí en donde está guardado, como también en la exposición pública para la adoración cuando hacemos la adoración del Santísimo en la parroquia, en las comunidades, en las capillas o en otros lugares destinados para este momento de intimidad con el Señor. Así que, repetimos, la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía no termina al concluir la celebración, el rito de la misa, sino que es permanente, se prolonga más allá del rito propio celebrativo de este sacramento. Y hay una presencia real y permanente de Jesucristo en la Eucaristía. También, reverendo, hay un aspecto que a mí me ha llamado siempre la atención desde que estaba en la catequesis preparándome para la primera comunión y sé que algunos de los amigos que están en sintonía con nosotros pueden tener la misma inquietud y le ha llamado la atención. Y me refiero a los distintos nombres que tiene el sacramento de la Eucaristía. Yo sé que usted ha escuchado muchos nombres por ahí y conviene ahora hacer memoria un poquito de cada uno de esos nombres y el por qué de cada nombre que le asignamos a este sacramento. A ver, ¿cuál usted se recuerda de tantos que mencionan en las comunidades? Ay, sí. Bueno, en las comunidades a veces hay personas que le llaman el pan sagrado. El pan sagrado, dicen algunos. Sí, el pan sagrado. El pan eucarístico también le llaman. ¿Sabes que antiguamente le llamaban el pan de los ángeles? El pan de los ángeles también. El pan de los ángeles. Sí, hay mucha forma de cómo llamar y agradar realmente ese momento de la presencia de Jesús en el pan eucarístico. El catecismo también menciona el memorial de la pasión y resurrección del Señor. Correcto. Y habla también del sacrificio. Porque recordemos que en la eucaristía se da la parte celebrativa y la parte sacrificial. Es también sacrificio. Es también memorial de la pasión del Señor. Última cena también. Se utiliza mucho. O cena sagrada o santa cena. Son todos nombres referidos al mismo sacramento. Y por supuesto, la comunión. Sacramento de la comunión y acción de gracias, que es lo propio del sacramento de la eucaristía también. Hay algo, Padre, también que nosotros debemos tener presente y los cristianos que participamos en la eucaristía. En la eucaristía, como usted decía al final, cuando concluye el rito litúrgico, no concluye ese ambiente de salvación, salvífico con la despedida. Por eso no debemos decir esta misa ha terminado porque esto continúa. Por eso no dice váyanse en la paz del Señor a seguir llevando esto que ustedes han recibido ahora. No concluye nunca. Eso se mantiene latente porque todos los días existe esto. Y también tenemos la parte de que en la eucaristía nosotros siempre pedimos que el Señor se haga presente. Se haga presente en cada uno de las personas que están en la misa. En la asamblea. En la asamblea. En la asamblea. Bueno, pues entonces aquí está la riqueza digamos así del sacramento de la eucaristía expresado en todos estos nombres que la cristiandad ha ido asignándole por cada uno de los aspectos que ella representa y que ella incluye. La eucaristía que es acción de gracias a Dios y que es presencia real de Jesucristo en este sacramento para la vida de los cristianos. Vamos a hacer una breve pausa en nuestro programa de hoy y en breve regresamos para compartir con ustedes todas las actividades que ha realizado y que tiene en perspectiva realizar nuestra iglesia religiosa sana. Sigan en sintonía con pastores con olor a ovejas. Gracias por permanecer en sintonía con nosotros con pastores con olor a ovejas. En el último bloque de nuestro programa ya acostumbramos siempre a compartir con ustedes las actividades que realiza esta iglesia arquidiocesana durante esta última semana y también otras actividades que van más allá del territorio arquidiocesano. A ver reverendo diácono hemos tenido una semana muy 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 activa ¿verdad? Sí, así es. Bueno, el 18 de mayo tuvimos una grandiosa actividad de adoración enlace de amor se llamaba Semana de la Comunicación de la Parroquia realizada en la Parroquia Espíritu Santo de Villamella. Eso fue el jueves un grupo de comunicadores sociales se reunió en vigilia en la Parroquia Espíritu Santo sede de la Vicaría Episcopal Territorial Santo Domingo Norte como parte de las actividades del marco de la celebración en los 57 Jornadas Mundial de las Comunicaciones Sociales. Allí se dieron parte una gran multitud de personas de los medios de comunicaciones donde también participamos nosotros como medio de comunicación el Canal 41 Canal Católico de la Familia. Sí. Excelente. Bueno, pues felicidades en esa actividad tan hermosa como motivo de la Semana de la Comunicación. Y hemos tenido el día 19 de mayo ha sido la Asamblea 39 la Asamblea Ordinaria del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño el CELAN que se realizó en Aguadillas, Puerto Rico desde el 16 hasta el 19 de mayo y se llevó a cabo la elección de la nueva directiva del CELAN de 2023 hasta el 2027 es decir para los próximos cuatro años y fueron electos para dirigir este importante organismo de nuestra iglesia regional Monseñor Jaime Splenger como presidente Monseñor Luis Suaje y Monseñor Domingo Ulloa que son también ahora los uno y dos primer y segundo vicepresidente del CELAN y como secretario general del mismo fue electo Monseñor Lizardo Estrada Herrera de la Orden Sacerdotal de los Agustinos y más cercano a nosotros fue elegido presidente del Consejo para Asuntos Económicos del CELAN por esos cuatro años Monseñor Santiago Rodríguez que es el obispo de la diócesis de San Pedro de Macorís así que tenemos presencia de los obispos dominicanos en la dirección del Consejo Episcopal Latinoamericano para estos próximos cuatro años así que felicidades a nuestro Monseñor Santiago Rodríguez Felicidades, felicidades A ver que otra actividad hemos tenido recientemente el día 20 de mayo ¿verdad? Hemos tenido el Congreso Arquidiocesano de Comunicación Social Comunicar desde el corazón Inteligencia Artificial y la Ética Esta fue la semana de la comunicación en que se llevó a cabo este evento así que la Arquidiócesis de Santo Domingo desde el 13 al 21 de mayo fue que celebró esta actividad en la jornada 57 57 Jornada Mundial de la Comunicación y el título ha sido como hemos dicho Hablar desde el corazón en la verdad y en el amor y durante todo este año el Papa Francisco nos invitó a que procuremos practicar esto hablar desde el corazón comunicar desde el corazón siempre atendiendo a la ética que no nos apartemos de este principio fundamental de la verdadera comunicación así que felicidades a la comisión que organizó este importante evento el día 20 de mayo así también tenemos el 21 de mayo la celebración eucarística de la solemnidad de la ascensión del Señor clausura de la semana de la comunicación aquí se une toda la diócesis del mundo por la jornada mundial de las comunicaciones sociales y en la República Dominicana cerramos con broche de oro desde la Catedral Primada de América Basílica de Nuestra Señora de la Encarnación o Anunciación con una celebración presidida por Monseñor José Amable Durán Tineo aquí estuvo también acompañándole como nuestro director el director de los medios de comunicaciones el padre Kennedy Rodríguez y varios sacerdotes también y áconos exactamente estuvimos por ahí celebrando esta gran fiesta de cierre una hermosa celebración sin duda alguna felicidades el día 23 de mayo tuvimos la semana de laudato sí bajo el lema esperanza para la tierra esperanza para la humanidad y fue celebrada en la Universidad Católica Santo Domingo en la Facultad de Ciencias Religiosas con la que se dio apertura a la semana de laudato sí con el lema esperanza para la tierra esperanza para la humanidad y la misma tiene como finalidad profundizar durante cinco días en oración formación y acciones concretas en pro del medio ambiente y del mensaje del Papa Francisco para esta semana un señor Francisco Osoria estuvo presente encabezando este importante evento nuestro subispo metropolitano y la fundación universitaria y el gran canciller de la universidad también estuvo presente en esta actividad y estuvieron otras personalidades como la doctora Celsa Albert directora de posgrado y educación continuada de esta academia y licenciado Sergio Abreu coordinador de la semana laudato sí quien estuvo en representación de la decana de la Facultad de Ciencias Religiosas la doctora Fanny Torres esta Universidad Católica de Santo Domingo como forma de luchar a favor del medio ambiente y proteger nuestra casa común agotará durante esta semana laudato sí programas de formación para el cuidado del medio ambiente felicidades a la Universidad Católica de Santo Domingo por esta hermosa semana excelente excelente esa actividad por el medio ambiente el 23 también vemos la gran actividad que tiene nuestro pastor Francisco Soria muy activo nuestro alzobispo muy activo Monseñor Francisco Soria alzobispo metropolitano de Santo Domingo preside la dedicación y bendición del templo y del altar de la parroquia Nuestra Señora de la Fe o sea que ha estado muy activo todos estos días felicidades este hermoso templo mira que belleza todo hermosado y con un altar tan hermoso muy bello ahí estuvo nuestro pastor dirigiendo esta dedicación pues el día 26 de mayo hemos tenido el 42 aniversario de la creación de la Unión Dominicana de Emisoras Católicas UDECA y Monseñor Francisco Soria Costa estuvo allí presidiendo una eucaristía ese día 26 viernes en acción de gracias por este 42 aniversario de la creación de este importante organismo de comunicación en la Iglesia Dominicana que una a todas las emisoras católicas UDECA así que felicidades a la nueva directiva de UDECA y a todos los que estuvieron involucrados en la preparación de esta magna celebración pero queremos también padre felicitar a nuestro padre Kennedy por supuesto porque ha sido el que ha quedado como a cargo al frente de UDECA así es así que felicidades por este servicio por este nuevo servicio que asume para la Iglesia y la comunicación en nuestro país bueno pues tenemos varias actividades para este mes que ya inicia o que ya ha iniciado el día 8 de junio vamos a tener la celebración de Corpus Christi como decíamos en nuestra arquidiócesis de Santo Domingo vamos a celebrarlo en cada una de las vicarías episcopales territoriales con los vicarios u obispos auxiliares que están allí y en donde no hay obispo auxiliar pues entonces el vicario de esa vicaría va a tener la responsabilidad de presidir con todos los fieles de las parroquias de su vicaría este gran evento en esta solemnidad de Corpus Christi así que iremos anunciando durante todos estos días cuáles son los lugares las horas de celebración en cada una de las vicarías para que todos estemos atentos a ver dónde nos toca y a qué hora hay que estar en cada lugar específico para que nadie nos cuente ¿verdad Diácono? sino que estemos allí y seamos testigos de la historia de este Corpus Christi 2023 y otra actividad que vamos a tener el día 28 de junio desde ya anunciamos la exhibición del documental Sorpresa es el Papa Francisco se va a proyectar el testimonio del Papa Francisco donde modela durante estos 10 años de pontificado los valores de la amabilidad y la espontaneidad así que la exhibición del documental Sorpresa es el Papa el día 28 de este mes de junio en la víspera de la solenidad de San Pablo y de San Pedro Apóstol bueno reverendo hemos llegado al final del programa del día de hoy no podemos irnos sin bendecir a este pueblo ¿verdad? así que invitándoles a sintonizarnos en el próximo día en nuestro próximo programa que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Madre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre Amén muchas gracias por su sintonía Amén